A través del programa Vende Más, la Secretaría de Desarrollo Económico ha logrado que las micro, pequeñas y medianas empresas incrementen sus ventas entre un 15 y 25%. Laura Yunuen Mejía Bejar, directora de Impulso de las MIPIMES, señaló que esto ha sido posible gracias a la capacitación, consultoría, equipamiento y remozamiento del espacio al que pueden acceder las empresas participantes. La capacitación y la consultoría que, como tú sabes, es en sitio, es en el espacio físico de las empresas, donde van expertos en la materia a platicar con ellos, a ver cómo operan, cómo funcionan, cómo trabajan y cómo pueden mejorar las prácticas que actualmente realizan en sus pequeñas empresas. Y es que recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas son quienes generan el mayor número de empleos formales en el Estado y del país, por lo que su impulso es de suma importancia. Con la aplicación del programa Vende Más hemos logrado entre un 15 y un 25% de incremento de las ventas, que eso, comprenderás, viene a generar mejores ingresos para las MIPIMES y, por lo tanto, aquellos al generar su empleo puedan tener un mayor recurso para sí mismos. Como tuvieron capacitación, consultoría, entienden que existen nuevas formas de vender, nuevas formas de comprar. Señaló que ahora se puede vender a través de las redes sociales para llevar el producto o servicio hasta la puerta de la casa de los potenciales clientes, pero con un orden en su administración. La administración definitivamente viene a ser uno de los principales problemas para las MIPIMES y otra, que se elaboran productos y servicios sin pensar en el mercado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratín.